Buen día a todos, ¿cómo les va? Hoy les voy a contar un cuento, así que nos preparamos bien las orejitas, hacemos un silencio grande y nos sentamos en un lugarcito a escuchar. Este cuento se llama El caracol Evaristo. Evaristo era un caracol y estaba muy enojado, miren la cara de enojado que tiene, muy enojado. ¿Saben lo que pasa? Él quería ver el sol, porque le encantaba el sol, pero el cielo estaba nublado. Se subió arriba del techo y comenzó a gritar. ¡Despierta sol remolón! ¡Despierta sol remolón! Muy fuerte gritaba. Pero el sol ni se asomaba. Cada vez había más nubes y más nubes. Entonces, él comenzó a ver que por el cielo pasaban nubes en forma de elefante, de color gris, de color rosa, de color lila, y comenzó a mirarlas. De a poco su cara comenzó a cambiar. Comenzó a sonreír. Rápidamente vio una nube de forma de barco, de forma de avión, de mariposa. Así, Evaristo comenzó a divertirse. Y de un momento al otro, sin pensarlo, de pronto apareció ¿Quién? Apareció el sol. Evaristo se puso muy, muy contento. Desde ese día dijo que nunca más iba a estar de mal humor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Lo 다양한. Vamos a darle un vistומa a mi caática, Fíj Heat y